Música 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 Siguiente. 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 ¿Qué va a hacer? ¿El astrullo? ¿Y tienes? ¿Por qué la gente pone a la verdad? Ahí, ahí lo he usado, la compré nueva. ¿Coló? No, antes de usarlo por eso. ¿Cinco veces? ¿Mirá? Mirá. ¿Mirá? 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 ¿Mirá en la escena? ¿Mirá? Si ocás smells décida. ¿El asked de ambos varia? Leo le 21. El 지금은 lo que sea del пробo espectro. ¿Están o menos estable del apague? ¿Y vamos Kristina? Unito. ¿Está o menos ruas etc., puedes bajar. ¿O lo tenemos bueno? Sí, lo que... ¿Cómo se hace un problema? ¿Cómo se hace un problema? Si, ¿viste aquí? ¿Qué vamos a hacer? ¿Sí? ¿No se pasa? ¿No se pasa? ¿No se pasa? ¿Sí? ¿No se pasa? ¿O qué es eso? ¿Sí? ¿No se pasa? ¿No se pasa? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Se las puedo llevar? ¿Ya sé que me voy a ir a mí? ¡Gracias! 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 ¿De acuerdo? ¿ nós estuvamos aqui? www. måste oscilia-do! OMS! você passa aqui Mividade! ções E aí 夕lie OMS! Agdr! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí! ¡Vamos! 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 Me agarró a hacer y me sacó el primero que voy a decir que es... ¡Vamos! ¡Vamos! La compré, bueno, la tuviera. ¿La van a dar a ese peso? Sí. ¿Sí? Sí. ¿O de quién era la que estaba allá? ¿De alguien era la de una? ¿De alguien? ¿De alguien? ¿De alguien? ¿De alguien? ¿No? ¿De alguien? ¿De alguien? ¿No se pone al cañón? ¿De alguien? ¡Wow! ¡No, no, no! ¿Están las que se mueven? ¿Tres pesas? ¡Gracias! ¡Gracias! Su cerebro decía corre y sus piernas se amarraron. Eso también cuanta. Llega. Llega. ¡Esta es un grupo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias! Ya habías perdido ese punto, va a ser tres golpes. Este... Eso es para tener el segundo. En lugar de ayudar al peor eso. ¿Me pasas muy bajas? Ya no hay. Un traje. Un... Se le falta otra. Es una... Se le cayó el dinero. ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¿Y eso es una lista? ¡Que? Vuelta. Se me cayó el dinero. ¡Qué... Arroy punto. Punto. Punto de A. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mejor! ¡Munces! ¡Gracias! ¡Gracias! Pero eso es la Guardaca... a media velocidad... ¡Gracias! ¿Qué ganó?